Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio PS360 H2Best Challenge in the World Y bueno, señoras y señores, como ya sabréis, queda nada más y nada menos Viernes, sábado y domingo, tres días, tres días nada más y nada menos para el gran evento de la WWE Royal Rumble, el pay-per-view, mi pay-per-view favorito, señores y señores Luego está la WrestleMania, pero el que más me gusta, sin ningún tipo de duda, es el Royal Rumble Ese combate, esa batalla real de 30 luchadores y no lo han vuelto a aumentar, como hace unos años Donde ganará el que quede el último sobre el ring, ¿no? Ya sabéis que tienen que ir lanzándolos por encima de las cuerdas, fuera del ring y quedan eliminados, ¿no? Cuando tocan el suelo Así que ese, sin ningún tipo de duda, es mi pay-per-view favorito Y bueno, seguidores del wrestling, ¿cuál es vuestro luchador favorito para este gran combate? ¿Quién ganará? ¿Habrá alguna sorpresa? ¿Ganará Batista en su retorno? Y bueno, también hay combatazos como Randy Orton vs. John Cena, Cena Sacks Espero que gane Randy Orton, la verdad Ya sabéis que a mí siempre me ha gustado Randy Orton, menos cuando se empezó a hacer bueno Que me parecía una basura de personaje, pero bueno, cuando es malo me encanta Y a Cena Sacks, a John Cena quiero decir, lo odio, la verdad que lo odio Es un personaje para niños pequeños El típico superhéroe americano Y apesta, la verdad, apesta porque lleva mil años con el mismo personaje y aburre En fin ¿Quién pensáis que ganará? ¿Qué sorpresas entrarán en el Royal Rumble? Porque siempre hay alguna sorpresa que otra Votar, decidir, comentar Nada será como ustedes esperan Estoy deseoso que llegue ese día Este domingo, esta madrugada Madrugada del domingo Royal Rumble, Pay Per View, WWE ¡Nos vemos!